La rezandera es un grillito que reza y reza, muy piadoso, reza con las manos juntas. Lo llaman los científicos mantis de Santa Teresa o mantis religiosa. Juliana rezaba también. Le preguntaron, ¿tú qué dices cuando rezas? Respondió, yo digo cualquier locura, lo que quiero, lo que se me viene a la cabeza. Cierro los ojos y digo, chuchita hermosa, vieja, preciosa, divina esposa de don Abraham. Todos la buchearon. Arnulfo también rezaba y contó así. Juliana me enseñó a rezar. Rezar es hablar con Dios. Yo le digo lo que quiero, lo que se me viene a la cabeza. Por ejemplo, chuchito hermoso, viejo, precioso, llévame al cielo donde tú estás. Y lo aplaudieron. Marcela dijo, cuando rezo, le digo a Dios lo que quiero, lo que se me ocurre, las cosas que me pasan. Tú eres bueno, yo te amo, protégeme y cuida a mis papás. Y Camilo sabía por qué Dios era su padre. Cristo lo enseñó así. Y con él repetía, Padre nuestro que estás en el cielo. Y las voces fueron de aprobación. Gracias. Gracias.